La primera fase de la nueva área infantil en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, que incluye una montaña rusa y un lago artificial, estará en funcionamiento en dos meses y medio, informaron este lunes las autoridades que precisaron que la inversión es de 130 millones de Córdobas. Esta zona tendrá un área de 43 mil metros cuadrados, que incluye un lago artificial, una nueva área de juegos mecánicos y las canchas de tenis. 14 serán los juegos mecánicos que habrá en el lugar, entre estos una montaña rusa para niños y carritos, entre otras atracciones que estarán techadas. El lago artificial será para navegar con botes y bicicletas acuáticas y no para natación. Además, el lago artificial tendrá una profundidad de 1.5 metros y estará listo el próximo año. Metro, el diario más grande de Managua.